¡No te equivoco, no te equivoco, no te equivoco! ¡No te equivoco, no te equivoco, no te equivoco, no te equivoco! ¡No te equivoco, no te equivoco! ¡No te equivoco, no te equivoco, no te equivoco! ¡No te equivoco, no te equivoco! ¡Fuera Ricky, fuera! ¡Fuera Ricky, fuera! ¡Fuera Ricky, fuera! ¡Fuera Ricky, fuera! ¡Fuera Ricky, fuera!